Bueno, todo comenzó alrededor de octubre más o menos del 2019, cuando se le planteó a la rectoría, a través del doctor Amoraví Gamboa, una opción para poder desautomatizar toda la parte de la votación, sin pensar todavía en el voto electrónico ni nada de eso, simplemente automatizarles el proceso de generar las casillas y el registro de candidatos a comisión electoral. A partir de ahí empezamos a trabajar, todo iba muy bien, el proceso electoral estaba planeado para marzo, pero en eso llegó la pandemia y eso nos pegó bastante, ya se detuvo toda la universidad, y al menos el rector dijo que se iba a posponer la elección, la jornada electoral, porque nadie esperaba que esto fuera a durar tanto. Conforme fue pasando el tiempo, nos asignaron otros proyectos, los sacamos adelante, y ya cada vez se fue esto haciendo cada vez más grande, como una bola de nieve más y más y más grande, hasta que ya surgió la necesidad de hacer la jornada electoral sí o sí. Entonces ya nos propusieron el semestre anterior comenzar con el proyecto, y pues nos echamos manos a la obra ahí con el apoyo del doctor Amurabi y de algunos otros docentes de ahí del cuerpo académico de la maestría. Para quienes no estamos muy habituados en esto, ¿en qué consiste este diseño de software y quién lo diseñó? Ok, este software es un integral de diferentes portales, y lo hemos estado diseñando el mismo equipo de desarrollo, son 10 desarrolladores, y yo estoy fungiendo ahí como administradora de proyecto de software. Entonces entre nosotros tengo desarrolladores que, bueno, todos somos exalumnos de ingeniería de software, regresados, algunos están ya en su último semestre, otros están ya acá en la maestría, y entre todos la verdad fue un trabajo de mucha investigación, cuando ya nos encomendaron la tarea del voto electrónico, pues lo primero que hicimos fue investigar bastante cómo se han estado haciendo este tipo de sistemas, cómo generar una solución segura, sobre todo que en este momento es lo importante, y consiste en cinco diferentes portales que van apoyando cada una de las etapas de la jornada electoral, las consultas al padrón electoral S1, después viene el portal para el registro de candidatos, después viene el portal para el registro de votante, que te da la identidad como, ya tienes la identidad de universitario, pero necesitamos una identidad como votante, para que puedas ejercer tu voto, después viene el portal para, para ahora sí, hacer tu voto, o efectuar tu voto, y finalmente el portal para los resultados hacia el público, entonces todos estos sistemas, pues se comunican entre sí, y están ahí enlazados para llevar a cabo todo el proceso electoral de la universidad. ¿Y qué tan amigable es este sistema? Y sobre todo, voy a, quiero que me expliques un poco más, ¿qué tan seguro es para los usuarios universitarios? Sí, me gusta mucho que venga esa, esa pregunta así, uniendo usabilidad o amigable con seguridad, porque, pues muchas veces, este, que tienen que, por seguridad, se tienen que, este, dejar atrás o dejar de lado, muchas cosas. Estamos tratando de dejarlo lo más fácil, o lo más amigable con el usuario, pero la verdad es que sí, por ejemplo, para el registro de votantes, pues va a tener que llevar varios pasos, el votante para poder, identificarse, para poder nosotros saber, que su identidad como universitaria es real, y posteriormente para el voto, pues igual, va a tener que tener ahí sus credenciales, va a tener que, ahí, interactuar, un poco con el portal, antes de poder acceder a sus boletas, entonces, lo estamos dejando bastante seguro, ya nos ayudó mucho la, la auditoría también que el IES nos hizo, con el apoyo del, del maestro Miguel Ángel Muñoz, también él nos apoyó muchísimo, nos estuvo dando varios tips, porque, ya pulimos también mucho, de este primer portal que ya salió, del registro de candidatos, que fue como también nuestro, pues nuestro parte de aguas, para ahora sí, estar preparados para lo que viene, ¿no? Que sí, estuvo bastante, bastante complicada la jornada, y estuvimos ahí pegados, día y noche, y, este, pues lo estamos tratando de dejar, lo más, lo más, lo más seguro posible, ya también hicimos pruebas, de, de todo tipo, hacia servidores, y hacia el mismo portal, también, ya hemos estado haciendo pruebas, sobre, sobre seguridad, sobre hack y en ético, para ver, por dónde pudieran entrarle, y pues estar cerrando todas las puertas, y, pues bueno, la, la auditoría del IES, está ahí ya, está dictaminado, y ellos también aprueban, que ya es alguien ajeno a la universidad, y aprueban la seguridad, la efectividad, y la secrecía del voto, que son, las cosas más importantes. Una cosa son los hackers, pero, este sistema, y lo hemos visto, por ejemplo, en las inscripciones de preescolar, en febrero, ¿puede soportar el ingreso simultáneo, de todos los universitarios, en el padrón electoral? Sí, en cuanto a esta parte, nosotros ya hemos estado haciendo pruebas, de estrés, se le llaman así, pruebas donde simulas, las peticiones hacia el servidor, de manera exagerada, para la parte de, de registro de, de candidatos, nosotros simulamos alrededor de mil candidatos, 800 y mil candidatos, en un solo instante, todos, queriéndose inscribir, en ese momento, y todo salió bien, y ahora, para la parte de votación, vamos a hacer simulaciones, con todo el padrón electoral, con el que contamos, y vamos a estar ahí, pues, estresando el servidor, para prever, cualquier tipo de, de, pues, de caída, o de negación de servicio, en cuanto a ataques, de caída, pues, sí, estamos totalmente protegidos, entonces, ya nada más, ya hemos hecho también, estas pruebas de estrés, pero vamos a, en este periodo, a volver a simularlas, y ver cómo se comportan, en caso de que requiremos, ahí, eso se arregla con más, infraestructura, en caso de que sea necesaria, pues, lo vamos a, a aumentar, y con eso se resuelve. Bueno, eso es en cuanto a que se caiga el sistema, y una pérdida de energía eléctrica, en cuanto a la pérdida de energía eléctrica, o pérdida de la información, que algo se llegue ahí, a, a perder, tenemos una réplica, de todos los servidores, eh, se llama, Master Master, es una réplica exacta, de un servidor, respecto a otro, entonces, cuando uno sufre, alguna baja de eléctrica, o algún detalle, técnico, nos vamos directamente, automáticamente, al otro servidor, entonces, y todo se está replicando, todo lo, la base de datos, es todo lo tenemos acá, al mismo tiempo que en el primero, entonces, pues, por ahí también estamos, bastante protegidos. Estamos platicando con la ingeniero, Julieta Guadalupe Rodríguez Ruiz, ella es originaria de Jerez, ingeniera en software, y maestra en ciencias del procesamiento de la información, y, hoy coordinadora, de lo que es todo este sistema, del voto electrónico, para el proceso electoral, de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Julieta, ¿cómo se puede identificar, o el usuario, ¿cómo se va a identificar, para que ustedes realmente sepan, que es un universitario, con derecho a voto? Primero que nada, va a tener que identificarse, pues, con su CURP, y su matrícula, para poderlo cruzar, con el padrón electoral, que la comisión está preparando, o bueno, que más de ella tiene preparado, y, posteriormente, le vamos a estar haciendo, preguntas de seguridad, respecto a su inscripción, en la universidad, que eso tiene mucho que ver, con su identidad universitaria, y finalmente, vamos a estar tomando, una fotografía, con reconocimiento facial, del votante, esto con la finalidad, de hacer un cruce, para identificar, tanto una vez, que se registra, como votante, y luego, durante el voto electrónico, que sea la misma persona, y también, vamos a estar implementando, una, este, una identificación, en un dispositivo alterno, en este caso, sería, el celular personal, que ahí, ya es un poco más difícil, que alguien, este, pueda estar por ahí, consiguiendo varios celulares, para, para estarse registrando, por diferentes personas, o este tipo de cosas, y es un poco más seguro, además de que tu número telefónico, pues es, este, sirve como identidad, y es legalmente tuyo, y tu línea telefónica, pues es ahí, también algo, algo que podemos utilizar, para identificar a la persona, entonces, son varios factores, que vamos a estar sumando, para que, eh, sea posible, que se puedan registrar, ya nos pasó, por ejemplo, en el registro de candidatos, que hubo por ahí, una persona, que no estaba en el padrón, entonces, pues no se pudo registrar, y por ahí, ya tuvimos un, un buen resultado, en cuanto a eso, en cuanto al, al cruce de datos, contra el padrón, y, y pues todo, de este lado del votante, todo va a ser con muchísimo más cuidado, y mucho más, eh, candaditos, por los que tiene que ir pasando el universitario. ¿Cuánto tiempo, se va a llevar el, el usuario en votar, con, con estas, eh, para checar estas pruebas? Sí, nosotros le estamos, también estamos manejando un tiempo límite, entonces, el, el universitario va a tener un tiempo límite, para votar de quince minutos, esto para evitar que no, esté alguien por ahí, buscándole a votar, o, buscando cosas, eh, por dónde, por dónde entrar, entonces, también, pues se va a limitar, así, tal cual, lo hace, COSID, digo, CONACID incluso, o, en la vista del currículum, o también lo hace el SAT, que te pone por ahí un cronometrito, y es para que estés, eh, pues nada más haciendo lo que deberías estar haciendo. Oye, las votaciones, según entiendo, se cierran a las seis de la tarde, ustedes van a tener el sistema de conteo rápido, o, y dar a conocer una tendencia de ganadores, o van a entregar resultados hasta el final? Se van a estar entregando resultados hasta el final, porque toda esa parte de, de boteo y todo, pues, se va a hacer automático, pero lo tiene que, eh, sacar, de comisión electoral, comisión electoral va a entrar al sistema, y va a hacer, o a, a llamar la funcionalidad para que se realice el conteo, eh, hacemos un chequeo rápido, y ya sale a la, a la luz, los resultados finales. Julieta, ¿qué le, qué mensaje le darías tú a los universitarios sobre este sistema que tú y otros muchachos zacatecanos de comunidades y municipios zacatecanos están diseñando? ¿Qué seguridad les, les dirías tú, o les, ¿qué mensaje de seguridad les darías a ellos? Pues, yo les diría que tengan confianza, somos, pues, somos universitarios, somos gente de, somos gente de la UAS, todos somos excesos de la UAS, entonces, debemos tener confianza en, en el recurso humano que la UAS está, está, este, robiendo al resto del país, y lo hemos estado haciendo con mucho cuidado, este, repito, el doctor Amuraví Gamboa, el doctor Alejandro Mauricio, el doctor Carlos Erick Galván, y entre otros más, muchos más que han estado también ahí apoyándonos en todo este proceso, en todo este diseño, pues, nos respalda, aparte de que allá también tenemos el respaldo del IES, entonces, pues, tengan confianza, voten, ejercen, ejercen su derecho al voto, porque es muy importante también ahí en la universidad, pues, hacer, hacer lo que nos toca como universitarios, y, pues, estamos, de todos modos, para cualquier situación, vamos a tener por ahí, vías de comunicación, para cualquier cosa que se pueda presentar. Eres ingeniero, este, maestra en ciencias, estás estudiando el doctorado en ciencias de la ingeniería, tienes 25 años, ¿a dónde piensas llegar, Julieta? Pues, espero que todavía, todavía, muy, muy lejos, bueno, por estudiar, me gusta, me gusta mucho estudiar, quiero seguir en este, ámbito de la investigación, entonces, está incierto, no es como que tenga una ruta planeada, pero cuando menos investigación, sí, por ahí voy, y por ahí, me voy a quedar. ¿Qué otros software has venido desarrollando en todo este tiempo? Hemos estado desarrollando también otros sistemas ahí para la, para la UAS, algunos ya están en marcha, otros, la verdad, sí los tuvimos que dejar un poquito de lado por esta parte de las elecciones, que tuvimos que dedicarle al cien por ciento a estos, pero hemos estado por ahí. en la parte ya como individual, pues, he estado desarrollando un simulador cardiopulmonar, y he estado también en el desarrollo de, de diagnóstico de depresión a través de análisis de datos, que es, que es en lo que me estoy dedicando ahorita en la, en el doctorado, me dediqué en la maestría también. Pues, muchas felicidades, Julieta, este, la Universidad Autónoma de Zacatecas se siente de veras orgullosa de tu trabajo, del trabajo de todos tus compañeros, porque son muy jóvenes y es el futuro de la universidad. Muchas felicidades. Así es, muchas gracias. Y muchas gracias por esta, estos minutos, ya seguiremos platicando más adelante sobre todo tu trabajo que has venido realizando. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Esto fue Enlace, con información, orientación.